La palabra del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macchi. Yo estuve el primer día, porque todos los vecinos de acá, todos se habían movilizado, dijeron que el inoamericano se está tomando. Fueron primero los rumores que se ocurrió en todo el barrio. Toda la villa sabía que estaba tomando y toda la gente como que se vino en una masa. La gente sabía aquí que no nos íbamos a quedar, que no íbamos a hacer nuestras casas y todo lo demás. Tenía ese conocimiento. Estuvo acá conteniendo, a pesar de toda la represión que hubo de las patotas, punteros políticos, del gobierno, a pesar de todo eso. Pero lo que nosotros necesitamos era manifestarnos, hacernos saber que estamos vivos aquí, estamos presentes, estamos luchando por tener una vida mejor, por tener una vida digna, una mejor vida para nuestros hijos. Con el temor de que vengan a censar y no dejen ingresar más la gente, con ese temor es que la gente ya como que se quedaba acá. Y después ya como un método, después del censo, de un método de represión, ya para toda la gente que estábamos ahí, que en Dalmería directamente no dejó pasar nada, no dejó ni entrar ni salir personas. Para mí eso de no dejar pasar las cosas y nada, era una manera que ellos tenían para desgastar tu fuerza y hacer que tú, por tu propia voluntad, te vayas. Estaban buscando eso. Más empezó con la discriminación que hizo el gobierno de Macri hacia los bolivianos, hacia los extranjeros en sí. Tenemos de lado las mezquindades y entendamos que no podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia. Somos trabajadores y que como trabajadores tenemos también los mismos derechos a tener en la casa. Todos queremos vivir en libertad, una libertad madura. Una libertad madura es aquella donde existe el respeto, el respeto por el otro, que significa el respeto de la ley. Con derechos y obligaciones. Le conviene a él no hacer visible, no hacer visible la necesidad de vivienda que está latente y que siempre va a estar latente. Necesitamos vivienda. El tema acá en la villa, la mayoría, la mayoría de la gente que vivimos acá son gente que alquiler, que alquila. Vivimos en una habitación 4x4, no podemos vivir ahí, no se puede vivir en la villa. Yo sé que la villa es una alternativa de vida a la villa, pero en realidad lo que nosotros no queremos es vivir en la villa. Queremos un barrio que se urbanice las villas. Estamos buscando una alternativa de manifestarnos y de hacer conocer al gobierno. Que necesitamos que nos presten atención, que necesitamos que invierten los barrios. En mi caso yo reaccioné, dije, yo alquilo, ah bueno, hay una toma, entonces voy, vinimos. La lucha está para todos, todos vivimos en un cielo y tenemos que reclamar lo mismo, todos tenemos el mismo derecho para mí. La palabra del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macchi, acompañado por el resto de los funcionarios. Bueno y ahora, tras haber visto este video sobre lo que fue la toma a fines del año pasado, el indoamericano, podemos hacer un balance de lo que fue, pero también tal vez para allonarlo un poco, y me echándolo con lo que hace poquito pasó en Jujuy, de repente la diferencia de cada toma, uno puede pensar cuál es el rol que juega la organización de las personas en torno al momento de tomar. Una de las enseñanzas que nos dejó lo del indoamericano fue, en primer lugar, que es necesario poder articular y trabajar conjuntamente con las demás organizaciones para poder sostener una medida de toma de tierra tan grande. Y después poder profundizar y poder tener como mayor conocimiento certero de cómo trabajar en un terreno tan amplio, digamos, con vecinos y vecinas que no están organizados, como pasó en el parque, y poder llevar esa pelea legítima a buenos cauces, porque los resultados a tanto tiempo pasado del indoamericano no son del todo positivos, pero me parece que hay que profundizar y tomarlo como experiencia, digamos. A nosotros nos pasó mucho eso también. A ver, no podemos hablar obviamente de que sean positivos en términos de los compañeros que asesinaron, y demás, me parece que son positivos en el sentido de que la gente se animó, digamos. Las personas se animaron, digamos, había 3.000 personas en el indoamericano, 3.000 personas, que por diferentes motivos, diferentes razones, era un espacio muy grande, que toman la decisión, digamos, de ocupar un terreno, digamos. Muchas de ellas organizadas, o pensando cómo organizarse dentro de la misma toma, los puso a discutir y a sentar políticas de conjunto al macrismo y al gobierno nacional, cosa que no hubiera pasado en ningún otro escenario. Generó la ruptura del Ministerio de Seguridad y Dechos Humanos, digamos, generó una serie de impactos, digamos, a nivel del Estado y de los diferentes gobiernos, digamos, que me parece que demostró la capacidad que tienen los sectores populares cuando se la juegan, digamos. Me parece que no es algo menor pensar, digamos, que después de que asesinan, digamos, a diferentes compañeros, a nosotros como organización, nos meten en cana a dos compañeros, digamos, y todas las cosas que sucedieron, al día siguiente aparecen más personas. Pero también es ese incentivo, esa impotencia de no saber, mirá, te mataron gente, demás, no va a quedar ninguna solución, o sea, no va a quedar... Sí, yo lo que digo es que el pueblo avanza cuando tiene triunfos. Y lo del Indominicano fue una experiencia masiva, muy masiva, en la capital federal, y que puso de nuevo, trajo de nuevo el tema de la vivienda a la primera plana en todos los medios, a nivel nacional y a nivel internacional. Veíamos la tele que salía por todos lados, lo que estaba pasando en la Argentina, en la capital federal. Ahora, una cosa es la rebeldía y la fuerza del pueblo luchando que existe siempre. La pasen, no la pasen por televisión. Y otra cosa es poder concretar toda esa fuerza y poder tener triunfo. Para eso, para que eso pase, me parece que es necesario que las organizaciones puedan trabajar más seriamente el problema de la vivienda y poder construir planes a largo plazo. No solo de construcción, también de lucha y de forma de lucha. Sí, porque también en tanto y en cuanto yo creo que nosotros nos organicemos más, tal vez, a largo plazo, en torno a estas cuestiones. Un poco la respuesta en su momento, cuando pasó lo del Indominicano, fue de repente el tema de seguridad, un ministerio, y no el tema de vivienda. O sea, el Estado no respondió diciendo, bueno, nos hacemos cargo del todo de esto y vamos a planificar a largo plazo, a ver cómo hacemos para si no directamente. Vamos a hacer como hacemos para tener esta situación más controlada, sin dar ninguna respuesta al problema real, que es que la gente necesita un lugar para vivir. Sí, en general somos disruptivas las organizaciones. Entramos y rompemos, entramos y rompemos. Desestabilizamos gobierno, rompemos ministerios, que no es menor. No, no es menor. Es muchísimo. Ahora, tenemos que pasar a un segundo plano, que es al empezar a tener victorias, empezar a profundizar en esas políticas. Ahora se va a tratar la ley de tierra, hay que estar arriba de la ley de tierra y trabajar y tratar que se logre una ley de tierra favorable para la mayoría. Hay que tratar de poner en pie otra lucha por la vivienda en la capital federal, de otra manera, para volver a poner el tema de la vivienda en capital federal. Y hay que tratar de poder profundizar en un montón de aspectos, desde la ley de tierra hasta quienes nos van a representar para que esas leyes se cumplan. Y en la organización, porque sin organización las leyes no se cumplen. Ese es el desafío, que la organización esté acompañada de las cuestiones legales necesarias para que se pueda hacer un ida y vuelta y se logren victorias. El desafío es obtener victorias en el tema de la vivienda. Bueno, lógicamente que sí. O sea, las organizaciones es lo más necesario que uno tiene. Porque sin organización no haces nada, porque hay personas también que no sabemos cómo se manejan las leyes aquí en este país, por ejemplo. Y si tú no tienes organización y no tienes otra persona quien te pueda incentivar a saber las leyes de este país, nunca te vas a poder mover a ningún lado. Eso es lo que sucede también con nosotros, con las personas que realmente a veces no sabemos cómo se mueven aquí, en este país, cómo son sus leyes. Y mediante las organizaciones nos llegamos a enterar de muchas cosas que realmente es para beneficio de todos, yo pienso. Sí, claramente. Hay organizaciones que un año están trabajando en el tema de la vivienda antes. Un año antes organizan a compañeros y compañeras para poder ir a hacer una toma. Un año trabajan. Y trabajan y investigan en cómo poder llegar y armar una casa rápido. Hay que ponerle un poco más de cabeza, más de trabajo, tanto en el plano territorial, en el plano de acción directa, como en el plano legislativo, en el plano judicial. Me parece que el desafío es aunar esa cosa para obtener victoria. Sí, estos ejemplos un poco también me parece que lo que nos muestran es que hace falta laburar y organizarse en torno a esto para conseguir lo que necesitamos, que es un reclamo absolutamente digno y que solamente organizándonos y luchando lo vamos a conseguir. Yo pienso que ese es un tema de nunca acabar. O sea, el plan de viviendas es un tema de nunca acabar. Jamás lo vamos a terminar. Y tenemos que seguir luchando y seguir adelante. Porque es lo que necesitamos, una vivienda digna. Bueno, les agradezco a todos por estar acá. Gracias Cristian, gracias Janet, gracias Lucero y gracias Pepe. Nos despedimos, hasta la próxima. Nos vemos.